Actualmente la principal damnificada es mi hija, primero que nada porque fue víctima de una situación que no tenía por qué pasarle. Lamentablemente encima esto se puso en acción un aparato judicial que está dispuesto para realmente quienes están padeciendo esta problemática realmente y no por situaciones sin resolver de una relación y recurrir a esta clase de golpes bajos, que yo puedo entender los enojos de los grandes, pero ya por qué meter a un niño, por qué ese afán indiscriminado de querer, uno ensuciar mi nombre y por otro lado, perdonando la expresión, joderle la vida a un niño que no hizo nada, que lo que tenía que tener es una madre y un padre en pro de su cuidado, en pro de su crianza, para que salga adelante por la vida, pero resulta que no. Me encuentro con una situación donde mi hija en este momento está vulnerada de sus derechos, porque no solamente no tiene contacto conmigo, sino que la justicia le negó el contacto con mi hermano, que no la conoce, mi hermano vive en México, le negó el contacto con mi madre durante seis meses, nos cansamos de pedir audiencia, de que se hiciera alguna excepción, de que la abuela de la nena, o sea mi madre, 73 años, y ni siquiera vive en la provincia, entonces, única nieta, ¿qué razón había de a una abuela hacerle pasar esto?, de a una niña de cinco años hacerle pasar esto, o sea, y la pregunta mía era la siguiente, ¿y ahora qué?, porque ya está, ya la justicia demostró que no hubo delito, que no hubo infracción a la 119, una cámara GESEL que fue impecable, y que terminó arrojando los resultados reales de cuál es la situación de salud, tanto física como mental de mi hija, y digo, ¿y ahora qué?, o sea, esto queda en la nada, o sea, el tiempo con mi hija no me lo recupera nadie, y el daño que le hicieron, ¿quién se lo paga? La verdad que yo lo que me siento agradecido de haber tenido la gente que ha estado al lado mío, a Matías, a mi abogado, que ha sido un pilar incondicional, que ha estado al pie del cañón para lo que se ha requerido, porque si no hubiese sido por eso, no sé, o sea, realmente es una situación muy desesperante, yo exactamente hace ya más de un año y medio que no veo a mi hija. La última vez que la vi, la vi por un monitor, una cámara GESEL, donde yo obviamente estuve ahí presente, haciéndome, por sobre todo, conocedor de la verdad, quería saber qué había pasado, yo lo dije en la entrevista anterior, yo no quería que se dejara investigar, quería que se llegara hasta las últimas consecuencias, y bueno, las últimas consecuencias terminaron demostrando que la madre de mi hija nunca fue con la verdad, acudió a cuanto profesional, se le ha cruzado en su camino para buscar que a alguno le siga el juego de sus mentiras, de sus tretas, y bueno, yo siempre confío en que la justicia tarde o temprano iba a salir a la luz. El caso de Cristian sabemos que no es el único, sabemos que hay muchos padres que están en situaciones similares, desgraciadamente hoy la justicia, los tiempos de la justicia no son los tiempos de los niños, porque los tiempos de los adultos son manejados por adultos, pero lo importante son los tiempos de los niños, porque ellos crecen y el tiempo pasa. Ahora tenemos una segunda etapa en la cual lo que vamos a buscar es esto, la revinculación de Cristian con su hija y de poder articular todos los elementos mediante el juzgado de familia, mediante el equipo interdisciplinario, las direcciones administrativas, para que él pueda volver a ver a su hija. Es un camino largo y no deja de ser un camino que nos llevó a una denuncia de abuso sexual, por lo cual, ¿qué nos depara el destino? ¿qué nos depara de acá en adelante? Mucho trabajo y seguir codo a codo para lograr preservar la identidad de una menor que hoy, como decía Cristian, no tiene su papá con todo lo que eso conlleva, está teniendo un daño psicológico con todo lo que eso conlleva, y de esta manera poder contribuir a que la menor pueda tener un mejor desarrollo y que un padre vuelva a compartir con su hija.